¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a esta edición de Política y Poder a través de la señal de BES TV. Soy Pedro Paredes Vela, como cada domingo los voy a acompañar durante los próximos 60 minutos en la situación que estamos en estos momentos en el país, que vale la pena realizar con los actores políticos, actores empresariales, que es importante escuchar sus voces en estos tiempos de crisis. Y no hablamos necesariamente de crisis política, que por cierto es una situación de nunca acabar. La crisis económica que está acrecentándose en los últimos tiempos, en los últimos meses, porque lamentablemente no vemos un gobierno que tenga la capacidad suficiente para maniobrar contra estas tempestades macroeconómicas que sacude y golpea fuertemente a nuestro país. Y para muchos, por ejemplo, escuchaba en los últimos días, muchos ciudadanos consideran que este problema podría revertirse con una sola decisión, cambio de la constitución. Porque con el cambio de la constitución, dicen aquellos que avalan esta postura, se podría revertir el manejo económico, un gobierno con mayor nivel de control, no dejarle todo a la empresa privada, sino con un mayor nivel de control del Estado, a ellos sumando que no tendríamos corruptos, porque la corrupción se termina llevando 25 mil millones de soles al año, según cifras oficiales de la Contraloría. Cifras oficiales, ¿eh? No hablo del subregistro que siempre existe, aquella documentación que simplemente pasa desapercibida, o aquel dinero bajo la mesa que nadie sabe dónde fue a parar y no hay prueba de ello. Las cifras oficiales dicen que son 25 mil millones de soles. En contraparte, por ejemplo, casi también como 25 mil millones de soles, equivale el monto de inversión pública o de obras públicas que se encuentran en estos momentos paralizadas. Es increíble el nivel de corrupción y el nivel de mediocridad en gestión pública que existe en estos momentos en el país en los tres niveles de gobierno, nacional, regional y el local, provincial o distrital. Es increíble que en un país donde sobre la plata estemos hablando de crisis económica. Es absurdo pensar que en un país donde dinero es lo que menos falta, estemos hablando de que no hay inversión pública, de que estamos en situación de pobreza, de que un tercio de la población nacional al finalizar este 2023 estará bajo el umbral de la pobreza, donde la pobreza monetaria se va incrementando, donde la situación de las brechas sociales se van acrecentando. Es increíble que un país donde plata es lo que menos falta, es lo que más sobra, estemos hablando de cómo es que nos golpea la crisis económica. Es increíble. Y para muchos, reitero, esto podría superarse con una modificación total de la constitución política del Perú vigente desde 1993. Pero yo me pregunto, ¿realmente esto podría ser así? ¿Un cambio de constitución representaría un nuevo nacimiento, una refundación del país? ¿Y dónde queda la responsabilidad de los partidos políticos? Porque si vamos a tener una nueva constitución sobre la base de los mismos partidos, bajo el mismo mecanismo de elección de candidatos, entonces seguiremos hablando de lo mismo. Podremos tener una nueva constitución dentro de dos años. Podríamos tener una nueva Carta Magna dentro de tres años. Podríamos. Sin embargo, esa nueva constitución cambiaría las cosas con el nivel catastrófico de políticos que tenemos en estos momentos en el país. Caso emblemático, por ejemplo, de Acción Popular. Acción Popular en esos últimos tiempos atraviesa una profunda crisis interna. No es un tema de crisis porque la gente dejó de votar por ellos y no pasaron la valla y se quedaron sin inscripción, como sucedió con otros partidos. No es que Acción Popular entró en crisis porque el Jurado Nacional de Elecciones no le permitió candidatear en las últimas elecciones, como pasó con el APRA, con el PPC, con Perú Nación y otros partidos más, y por ello perdieron la inscripción. No. Acción Popular atraviesa una crisis interna. Es un partido histórico, partido emblemático. Hay mucha gente que en estos momentos en el país tiene cierta nostalgia cuando piensa en Acción Popular, pero cuando ve a los cuadros políticos que el mismo partido ha puesto en la oferta electoral y que han llegado al Congreso, se espantan y salen corriendo. Cuando hablamos de los niños, un grupo de parlamentarios de Acción Popular que encarnan la corrupción del gobierno de Pedro Castillo de cómo se direccionaron obras a cambio de votos, beneficios económicos a cambio de votos para salvarlos de la vacancia. Y Acción Popular intenta curarse en salud. Y hace unos días terminó en un plenario desaforando, expulsando a los seis congresistas denominados los niños. Y para variar, el problema no quedó ahí, porque uno de ellos, el congresista Flores Zancachi, terminó denunciando por organización criminal al cuadro dirigencial de Acción Popular, al presidente del partido reconociente ante el Jurado Nacional de Elecciones, como los integrantes de la plenaria que los desaforaron de ese partido. Así está en estos momentos el partido que algún momento llevó el apellido de Fernando Belaunde a la palestra y que lamentablemente en esos tiempos, al parecer, va en el mismo camino que terminó recorriendo el partido aprista peruano como el PPC. También partidos históricos que hoy intentan volver al ruedo político. Para hablar sobre estos y otros temas, y sobre todo a la Acción Popular, estamos en la comunicación con el ex congresista, ex candidato presidencial, Johnny Lescano, aquí nos tenemos en la comunicación. Señor Lescano, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenido a BSTV. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días. Un saludo cordial a todos quienes nos están escuchando y viendo, ¿no? A través de Cable Vez o Vez Cable. Bueno, como tú decías, hay una crisis política galopante en Acción Popular, no solamente por la actuación de los parlamentarios en el Congreso, que han sido expulsados solamente seis. Yo creo que debieron ser expulsados todos, porque matices más, matices menos, todos están investigados por actos de presunta corrupción. Entonces, yo no sé por qué han hecho esta discriminación de solamente expulsar a seis parlamentarios y no a todos quienes están comprometidos en investigaciones y que han hecho un triste papel, digamos, y no investigados. Creo que solamente uno no está investigado, pero que también ha cumplido un triste papel en el Parlamento Nacional. Todos ellos han debido ser inspectorados, porque ellos sabían que estaban cometiendo este tipo de irregularidades. Yo cuando salieron congresistas estos 16, una vez de Conte Pedro, y les dije, vamos a llevar adelante el partido, vamos a trabajar por el Perú. Y al día siguiente, estos señores, después de la reunión que tuvimos en Paseo Colón, me dijeron, oiga, señor Lescano, nosotros no queremos saber nada con usted, no se meta con nosotros. Y eso es lo que he hecho. Nunca he tenido una reunión con estos señores, nunca me he reunido con ellos, nunca les he visto la cara. De tal manera que estos señores han incurrido en una grave infracción en el partido, han traicionado a la ideología, los principios del partido, se han conducido como personajes que no son representantes del pueblo, y consecuentemente, yo creo que no tienen que hacer nada, ¿no es cierto?, como parlamentarios, y menos como militantes de acción popular. Claro que la dirigencia también es una desgracia, Pedro, la dirigencia es una dirigencia que está vinculada, el mismo secretario general tiene mucha amistad con uno de los niños, a los niños que se aprobó, anda prácticamente, sí sabía perfectamente, tenían procesos de expulsión, y a pesar de eso, ahora el secretario general, muchas veces lo he visto, declarar al señor de la guía en televisión, y justificando las acciones de algunos de ellos que han sido expulsados. Entonces la dirigencia también es una dirigencia que se ha salido de la ideología del partido, son más tirados y muy simpatizantes a la ultraderecha, si se puede llamar ultraderecha, porque los fiscales, y yo estoy de acuerdo con ellos, dicen, no son organizaciones políticas, son organizaciones que coinciden con el futimorismo, con el grupo de Por y de Hernando Esoto, ahora con los serronistas y todos los demás, de APP, que francamente no tienen dirigencia, tienen dueños, entonces la dirigencia también no se salva de la crisis, y creo que lo mejor que pueden hacer, primero, es cruzar a todos, y segundo, llamar a la elección rápidamente, porque esta dirigencia no le hace bien a Acción Popular, razón por la cual hace yo más de un año y meses, yo pedí licencia al partido, porque realmente no iba a estar haciendo actividades con estos señores, porque se han desviado totalmente del camino, esa es la situación, Pedro, y coincido, hay una crisis galopante en Acción Popular, no están representando al pueblo, están destrozando el partido, cada vez que hablan, destrozan al partido, cada vez que hacen alguna acción, destrozan al partido, entonces yo estoy evaluando incluso mi situación dentro del partido, si es que le doy, sigo dando lucha interna, o si es que vamos a otros escenarios políticos para continuar nuestra actividad política. Cuando usted menciona irse a otros escenarios políticos, ¿se refiere a dar un paso al costado en el partido? ¿Renunciar a la militancia? Irme del partido, irme del partido, y conformar alguna organización nueva, hay muchos ciudadanos a veces que me dicen que es usted en Acción Popular, usted no tiene que hacer, que se ha portado muy bien en las elecciones generales en las que participé como candidato presidencial, y obviamente la cúpula me hizo contra campaña, estos que están pues al lado de estos, de esta visión pragmática, fukimorista, y de todos esos partidos que son satélites del fukimorismo, me hicieron una campaña contra campaña, pero votaban en contra mía, hacían campaña para que no voten, pero las bases en todo el Perú se portaron de manera distinta, hemos luchado contra eso, y fíjate, el pueblo del Perú ha sido generoso, porque nos ha dado 16 parlamentarios que lamentablemente están terminando de destrozar al partido, y por eso te digo, estoy evaluando, a fin de año tengo que tomar una decisión, si me quedo en Acción Popular, o simplemente le agradezco a este partido histórico, el presidente de la UNDE, que tiene una linda doctrina, y buscamos otra organización, o constituimos más que buscar otra organización. Pero para que esto pueda revertirse, o quizás su decisión se vea aguantada, señor Lescano, ¿qué tendría que pasar dentro de Acción Popular? Porque la situación es muy crítica, y entiendo que lo que pasa en el Congreso salpica, no salpica, embarra al partido, y en viceversa. Yo creo que... Sí, le escuchamos, nos estaba diciendo. La señal nos escucha. Sí, ahora sí lo escuchamos, ahora sí lo escuchamos. Le preguntaba, ¿qué tendría que pasar para que Johnny Lescano continúe dentro de Acción Popular? Porque yo recuerdo... No te escuché la pregunta, Pedro. ¿Qué tendría que pasar para que Johnny Lescano permanezca en Acción Popular? Como te digo, yo creo que se debe expulsar a todos los parlamentarios, aunque nos quedemos sin bancada, creo que la cuestión ética es, digamos, de ideología y de conducta es importante, y además que se llame a nuevas elecciones para la dirigencia. Yo creo que eso podría tenerse en cuenta para seguir en la lucha interna, ¿no? Si siguen justificando y si simplemente es una apariencia de que están expulsando a algunos y quedan otros que tienen los mismos problemas, bueno, no vamos a conseguir los objetivos de demostrar que están rectificando acciones, ¿no? O más que nosotros, ellos, ¿no? Que han traicionado a ellos. en torno a lo que pasa a nivel político en los partidos, se refleja a nivel país en el Congreso de la República, y los niveles de corrupción y de gente impresentable que se encuentra gobernando, tomando decisiones. Y para muchos, señalaba en la editorial el señor Lescano, la Constitución podría ser la solución a todos los problemas, pero sin solamente centrarnos, sin solamente centrarnos en acción popular, con un cambio de Constitución, entiendo, no se podría garantizar realmente un cambio del país. ¿Por qué no partir por un cambio en la designación de candidatos en los partidos políticos? Porque la crisis política se originan en los partidos, con el nivel precario de oferta electoral, de menú electoral que nos plantean en cada contienda los partidos. Allí, por ejemplo, ¿qué cosa habría que mejorar para que realmente la gente sienta una necesidad legítima y urgente de cambio de Constitución como cambio total de lo que pasa en el país? Pedro, yo creo que bueno, el cambio constitucional ha pasado dos años es una constitución del fujimorismo dictada en el gobierno de facto y se puede cambiar la Constitución. Nosotros hemos luchado para el cambio constitucional. Yo comencé a mi actividad parlamentaria cuando se discutía el cambio constitucional en el Parlamento. No hemos discutido y creo que es una necesidad importante, pero solo eso no va a cambiar la situación crítica que vive el Perú. Solo eso no, porque el problema del Perú no son, digamos, las leyes, no las letras. El problema del Perú es la conducta de las personas, como tú bien decías, la calidad de congresistas y de presidentes y de presidentes hemos tenido personajes que no han cumplido con la ley, no han cumplido con la Constitución, no cumplen nada. Entonces, es un problema de odio, no proctura del Estado, no es un problema de normas, porque con lo que tenemos podríamos cambiarlo al Perú, positivamente. claro que hay necesidad de cambiar esa Constitución, pero sería insuficiente, ¿no? Hay que decirle a la gente con la Constitución, una Constitución nueva, todo va a ser una maravilla, todo va a cambiar. No, eso es falso. No, si tenemos, vamos a seguir teniendo aventureros como presidentes, o gente que va a conseguir mejores posiciones no económicas en el Congreso, no va a pasar nada. Se van a burlar de la nueva Constitución. Eso no es todo la nueva Constitución, es la conducta. Como tú bien decías, hay que comenzar a tener mejores candidatos y pedirle, en los partidos políticos, mejores candidatos y pedirle al pueblo del Perú que no vote a por aventureros, pues, aquellos que de pronto aparecen y quieren ser los salvadores. Ya he visto algunos que ya van apareciendo, que no han tenido nunca una trayectoria política, que analizan la trayectoria de la gente y no de aquellos iluminados que de pronto salen de la cárcel o salen de foros empresariales y ahora quieren ser los que lleven adelante el Perú cuando no tienen ninguna experiencia de Estado. Ese es el problema también en Perú. Los electores tienen que llegar a buscar mejores elementos que puedan luchar por el destino, por el desarrollo y el progreso del Perú. Y usted cree que implementar de forma obligatoria, ahora sí, de aquí en adelante, unas elecciones primarias, abiertas, obligatorias, como las PASO que se dan en Argentina, por ejemplo, ¿podría mejorar la calidad política, la calidad de decisiones electorales que tomamos en cada proceso? Bueno, yo pienso que al tener más conocimientos, examen psicológico, de salud, de la cuestión de si son adictos o no, alguna sustancia de estas pues no, que algunos utilizan, y luego eso es lo que están, lo que hacen, someterse a elecciones internas primero, de las elecciones abiertas, tiene sus trampas, Pedro, hay algunos pues que van y los llevan en ómnimos, en buses, se van a todos los barrios, los meten en buses y los hacen votar por determinado personaje que tiene poder económico, los llevan, pues, entonces eso no nos garantiza totalmente una buena elección de ser elecciones primarias porque hemos visto pues, tratan de comprarse el voto de la gente y hemos visto cómo los llevan pues en las manifestaciones, algunos partidos en buses, ¿has visto la cantidad de buses que llevan? Sí. Igualito harían en las elecciones primarias, entonces, eso tampoco nos garantiza, creo que podría ser primero una evaluación de la calidad de esa persona, tienen antecedentes penales, judiciales, es un ladrón o no es un ladrón, tienen conocimientos, saben lo que es servir al país, qué cosa es el Estado, cómo se vive el Estado, cuáles son derechos de las personas, cuáles son los entes autónomos y cuestiones constitucionales, conocimientos básicos y luego cualquiera que se presente, obreros, campesinos, dirigentes, profesionales, hacer su examen toxicológico y psicológico y los que quedan, obviamente, someterlo a la elección popular, yo creo que eso es más que elecciones primarias. Claro, podría ser un mecanismo, pero siempre y cuando exista voluntad política para que esto pueda mejorar, como si existe, por ejemplo, en estos momentos, hay voluntad política en el Parlamento para que hagan la comparsa a la Presidenta de la República, Dina Boloarte, cuando el Congreso quiere, le hace comparsa a quien está al frente del país y cuando no quiere, le dinamita el gobierno, como pasó con Pedro Castillo, no vamos a santificar a Pedro Castillo, tiene muchísimos pecados, muchísimos errores que ha cometido y mucho tema de corrupción que tiene que explicar, pero la conducta de este mismo Parlamento frente a Dina Boloarte es distinta a la que tenía con Pedro Castillo, a Castillo le negaron la autorización de viaje, por ejemplo, para que se vaya a la Alianza del Pacífico, para que reciba la presencia pro témpore, le negaron ese viaje que tenía que hacer, un viaje de suma importancia para los intereses geopolíticos del país, le negaron el viaje, a este mismo Parlamento no le interesó nada de lo que significaba en materia económica para nuestro país el truncal ese viaje a Pedro Castillo, pero si le autorizaron viajes que nadie sabe exactamente para qué diablos ha servido, este viaje que por ejemplo hizo Alemania, el viaje que hizo al Vaticano, el viaje que hizo a Roma, para qué le sirvió al país, claro, qué cosa obtuvo el país con esos viajes y ahora la presidenta pretende irse para Estados Unidos para una cumbre que recién va a celebrar su primer encuentro que es la PEP, no es con C, es con P al final y esta cumbre de la PEP que la está impulsando Joe Biden con unos países que se están sumando al mismo, pero que no sabemos cuán relevante podría ser la ausencia de la presidenta de un país que está en crisis económica, social, como moral. Bueno, Pedro, en realidad ahora pues la presidenta es socia del Congreso, ¿no? Hacen, tienen, yo creo, unos acuerdos, coinciden en una serie de materias, como tú bien decías al señor Pedro Castillo, este se le negaba a todo, más allá de que esté investigado, no esté investigado, se está corrupto y en cuestión que se tiene que investigar y lo que hacían es frustrar todo, ahora no, conceden todo y gastan una cantidad de plata y nadie dice nada y como tú bien decías, ¿qué resultados hay de esas reuniones? Nada, hacen turismo, hacen turismo, ahora también se van a turismo, pero se van también a querer lavarse la cara ante la comunidad internacional, dice que van a buscar el bienestar económico del país, bien difícil, pues, con todo lo que tiene que responder la señora no va a poder hacer nada, ya es una persona como se dice criollamente quemada políticamente, incluso en la comunidad internacional, ya no da confianza, tú mismo has visto que el ministro de la economía ha dicho que estamos en una recesión y como estamos en recesión económica, no solamente por el mal manejo de la economía, es por la crisis política, por la imagen de esta señora, por la imagen del señor que tiene como primer ministro que es un señor que es patético y que miente a cada rato y aparenta cada rato, pero la señora Boluarte está absolutamente quemada, o sea, esta señora ya debía llamar a elecciones adelantadas, la otra vez creo que conversamos contigo también Pedro y decía que por mucho menos Ecuador y el señor han adelantado el elecciones estaba en crisis pero aquí la crisis es mucho, cien veces peor y la señora Boluarte como sin nada, el gabinete como sin nada, todo estuviera en una situación obviamente como si fuese todo una maraviza así se paren de que vayan y vayan a la cognita nacional o visita el país no va a mejorar nada, lo que está haciendo la señora es un papelón y simplemente va a gastar dinero que podría invertirse en esto del fenómeno del niño que está sacando pisos pero que son insuficientes dice el fenómeno pero que está haciendo el gobierno que está haciendo esa entidad de infraestructura para limpiar los causas de los ríos para poner defensas ribereñas no están haciendo nada la voluntad del pueblo no es suficiente y la coordinación de la autoridad no es suficiente esta señora debía estar permanentemente en contacto con las regiones que van a ser van a estar mayores puestas para ver qué cosas se hace y van a comenzar las lluvias de tal manera que esos viajes simplemente son fílidos y responden a determinados sin derechos de mafias y que y a grupos económicos que están vinculados a las políticas una pregunta final señor Lescano usted ha sido candidato presidencial tenía una visión clara imagino de lo que quería hacer con el país pero también ha sido congresista de la república durante varios periodos y con esa experiencia y conocimiento le pregunto qué tendría que hacerse en el país para que se pueda agilizar la inversión pública en tiempo de crisis de recesión la inversión pública podría ser el principal talante la palanca económica que necesitamos para poder resurgir un apalancamiento con inversión pública puede ser fundamental pero estamos frente a un gobierno que ni siquiera sabe ejecutar dinero público en tiempo de crisis ni siquiera invierte ni el 50% del presupuesto que se aprobó hace varios meses atrás para el escenario del niño costero hace un par de semanas se conoció que la inversión recién avance un 20% el niño ya está frente a nosotros y hay lluvias que están ocurriendo y hay desbordes se van dándose el tiempo nos ha ganado o nos está ganando a pasos agigantados qué cosa se puede hacer en el estado para agilizar la capacidad de inversión pública y permitir al menos sostener en algo la economía del país bueno no 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 hacer en forma urgente un pequeño plan de gobierno no comenzando para enfrentar el fenómeno del niño comenzando por eso comenzando por las carreteras las hidroeléctricas las represas de agua ¿no? la inversión en agricultura eso es tiene que tener urgentemente una especie de hoja de ruta porque esa señora no tiene plan de gobierno la señora Boluarte porque tú sabes entró con un partido y ahora está aliada con otro partido y está haciendo cosas absolutamente distintas a lo que me prometieron ahí viene todo el problema pues no están cumpliendo con nada están están haciendo en forma reactiva y mal hecha entonces tiene que ser una hoja de ruta para decir nosotros vamos a invertir esto los colegios fíjate están destrozados los colegios no tienen internet como ya han dicho ¿no? no tienen internet entonces por ahí invertir en educación que se necesita invertir fuertemente porque la educación peruana está también en crisis siempre con esto del COVID-19 ¿no? entonces este hay que hacer eso una hoja de ruta para establecer las prioridades y las inversiones que se tienen que dar y coordinarlos con el gobierno subnacionales con las regiones y con los municipios más importantes las obras de gran impacto pero tú sabes estos señores están distraídos en salir afuera están distraídos en ver cómo se mantienen en el poder pero no están trabajando con nada no están trabajando absolutamente nada y no tienen nada claro la señora no sabe por dónde ir solamente hace caso a quienes la mantienen en el poder que es esto el grupo fue de ultraderecha entre comillas que yo me resisto a creer que sean organizaciones políticas más parecen socavando al gobierno ojalá que pueda haber ¿no? el ministro de economía por lo menos establecer con sus ministros obras prioritarias para que se puedan hacer bien señor Lescano muchas gracias por la comunicación que tenga buen domingo gracias Pedro muy buenos días feliz domingo buenos días siempre grato conversar con usted vamos a la pausa y regresamos con Ricardo Márquez expresidente de la sociedad nacional de industria vamos a hablar sobre el tema económico lo que pasa en la parte lo que pasa en la parte de la inversión privada y cómo está golpeando en estos momentos la recesión que el gobierno hace una semana atrás recién se animó a reconocer que estamos atravesando los peruanos volvemos